Lin, ¿te has acostumbrado a vivir en el pueblo? ¿No te has sentido intimidada? ¿Has usado el kimono que te regalé? Cuando estés en problemas, ansiosa, triste o lo que sea, no dudes en llamarme. Vendré hacia ti inmediatamente, aunque estemos separados. Si tú pronuncias mi nombre, llegaré rápidamente hasta donde te encuentres. Si no puedes hablar, solo silba, con tus dedos, así como te gusta. La distancia no es un obstáculo. Nuestros corazones están unidos por el poder de la confianza. No hay nada que temer. Basta con tener ese sentimiento. Debería de ser suficiente para llenar tu corazón. Es por eso que está bien. Que las cosas sigan como están, por ahora. Tenemos mucho tiempo. Puedes examinar tu corazón a su propio ritmo. Hasta entonces, cuídate por ti misma.